Qué feo llamarlo error, pero creo que estar en más relaciones de las que he tenido que estar. Buscar la aprobación de los demás y creo que conectándolo, tal vez ya no busco la aprobación de los demás de esa forma, pero seguramente la sigo buscando de otras maneras. En esa búsqueda de libertad y al mismo tiempo chocando con lo enamoradizo que soy, pues sí, me enamoro y en ese momento mi libertad es, pues sí, me quiero enamorar de ti, quiero estar contigo. Y a los dos meses que no me enamoro, entonces según yo ya estás cuartando mi libertad. Ya estás cuartando mi libertad. Bienvenido, Gon. ¡Me llamo a chillar! Gracias. Qué vergüenza. Gracias, gracias por invitarme. Qué bueno que estás con nosotros. Pues muchas gracias a ustedes. Bienvenido al Rincón de los Errores. Errar es algo absolutamente humano. Y estamos hoy en nuestro Rincón donde errar incluso puede llegar a ser lo mejor que nos ha pasado. De acuerdo. Empezamos a quemar ropa. Ándale, como nos gusta, como te gusta. Gonzalo, ¿hay errores preferidos? No porque los prefiramos, no porque nos gusten, sino porque a veces los cometemos muy seguido. Sí. O porque generan un impacto fuerte y nos genera cierta recordación. ¿Cuál es tu error preferido o hasta placer a veces? Después maduramos y decimos, no, 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 no. ¿Cuál es tu error preferido? Qué feo llamarlo error, pero creo que estar en más relaciones de las que he tenido que estar. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso estar en más relaciones? He tenido novia desde que tengo, no sé, 12 años. He tenido lapsos que no, pero creo que muchas de las relaciones pudieron haber sido amistades o breves encuentros y no relaciones en sí. Es feo llamarlo error, pero creo que si lo pudiera volver a hacer, habría relaciones que no habría tomado. Mira lo mal pensado. O sea, cuando dices ese error, en mi cabeza pensé que era que habías tenido muchas relaciones simultáneas. Ah, no, 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 no. ¿Cómo así? No, no, ya. No, eso es imposible. O sea, que empezaste muy joven. Empecé muy joven a tener novias, sí. Y quemaste amistades que podían ser solo amistades. Creo que sí, creo que sí. Sobre todo creo que hay una etapa en la juventud como de los 15 a los 25 años que uno confunde cualquier cosa con amor y entonces uno cree que se le acaba el mundo y tienes novia y te quieres hacer tu vida con esa persona o lo que sea que signifique eso. Y pues nos metemos en relaciones que no nos tenemos que meter. Que creo que hay gente que lo sigue cometiendo durante toda su vida, ¿no? Espero lograr aprender y no hacerlo. Oye. No ser tan impulsivo, creo. ¿Tú crees que lo has hecho por enamoradizo, justo? ¿Como por quererte comer el mundo? Soy muy romántico. ¿Por quererte comer el mundo o por no querer estar solo? No. Creo que soy muy romántico desde niño. Creo que, o sea, me acuerdo mucho de mis 13 años, llorar por una niña y hacerles cartas y regalos y viscos de música. O sea, soy como muy... Una, que eso es de mi eguito y mis cosas, desde niño me gustaba gustar, creo. O sea, me gustaba gustar. Coleccionaba lociones desde que tengo 11 años, me ponía guapito como para la escuela, me cambiaba looks, me hacía... No sé, me gustaba eso. Y luego, pues yo me enamoró muy fácil. Me enamoraba muy fácil y ahí andaba de romántico. Y al mismo tiempo me desenamoraba probablemente muy rápido. Y, pues, a los tres meses decía, ¿por qué? ¿Y por qué lloraba? ¿Y por qué todo esto? El dulce placer de Gustavo. Eso te iba a preguntar. Sí. Interesante, porque es una mezcla entre que te aburres rápido de las cosas, entonces ya quieres lo novedoso, y entre que el gustarle a la gente siempre va a ser... Siempre va a ser un placercito, sí. Supongo que habemos gente más coqueta que otra, ¿no? Creo que a mi vanidad le he bajado muchísimo con el tiempo. O sea, ya no me considero ahorita muy vanidoso, no me preocupo mucho por cómo salgo de mi casa, no me preocupo mucho por qué me pongo. Ya no soy tan... Eso que tenía muy de niño, que también creo que tiene que ver con nuestra madre, como esto de siempre salgo muy limpio de tu casa, como siempre bañate a las seis de la mañana, siempre era como muy estética la cosa, ¿no? ¿Qué recuerdos tan distintos tiene uno de los papás? Yo tengo... Mi papá era todo lo contrario. Si fuera de eso, yo nunca pensaría en mi mamá en eso. Sí. Mi papá era, por favor, no te bañes, te vas a enfermar, no te bañes, vete en pijama. Así es. Y yo tenía todo lo de otro. ¿Y cómo hiciste con la vanidad? Porque la renuncia a la vanidad es un poco de ligas, de ligas superiores, por decirlo así. ¿Cómo haces para empezar a renunciar a él? Probablemente por admiración. Creo que a mucha gente que admiro no es muy vanidosa. Sigo siendo muy limpio, eso sí. Pero... Y muy asqueroso con las cosas. Y muy asqueroso con las cosas. Pero, por ejemplo, si hablo así, o sea, por ejemplo, mi escritor favorito, que es Michel Hulebeck, en todos sus libros dice, llevo 32 días sin bañarme, llevo... O sea, separé la vanidad de la persona un poco y de esta cosa como de... Como que yo me sentía mejor si me veía bien o si le gustaba a la gente y creo que no tiene nada que ver. O sea, creo que no es la razón correcta para que la gente... Para grabar. Para que les guste eso, para grabar. Creo que no va por ahí. Porque además, creo que esta cosa física pasa en 10 minutos y luego importan otras cosas, ¿no? Que no sea solo el... Si estás guapo, guapa, goles rico, goles feo. Bueno, algunos mueren pensando así, ¿no? Eso es. Seguro. Pues esto casa muy bien con lo que hablábamos ahora. Ahora, nosotros, como tú sabes, tuvimos que usar el sistema de desarrollo este que tenemos de la personalidad y tú te hiciste ahí un escáner, ¿no? De las luces y de las sombras. ¿Qué relación podría tener con esta tendencia tuya, como tú decías, a ser enamoradizo o así? Me enamoro con toda y me desenamoro. Sí, sí, sí. Creo que tiene una con... Obviamente con la aprobación, ¿no? Como con buscar la aprobación de los demás. Y creo que conectándolo, tal vez ya no busco la aprobación de los demás de esa forma, pero seguramente la sigo buscando de otras maneras. Que no significa que esté mejor que el otro. Pero sí, creo que tiene que ver con eso y con... Había una parte ahí en el test que dice como... Pues que me molesta cuando las reglas limitan, cuando siento que limitan mi libertad. Yo tengo un poco una obsesión con la libertad, ¿no? No vamos a profundizar en eso, pero ¿qué es la libertad? No puedes profundizar. Es un tema súper complejo, pero o sea, si tratáramos de ver qué es la libertad y si comparáramos la libertad con el amor, o sea, es muy complejo. Entonces creo que yo en esa búsqueda de libertad y al mismo tiempo chocando con lo enamoradizo que soy, pues sí, me enamoro y en ese momento mi libertad es, pues sí, me quiero enamorar de ti, quiero estar contigo. Y a los dos meses que no me enamoro, entonces según yo ya estás cuartando mi libertad. Ya estás cuartando mi libertad, entonces quiero estar solo porque quiero ser libre, la, la, la. Y creo que tiene que ver con una búsqueda de libertad rara, porque si la sigues buscando así, pues nunca la encuentras. En realidad, tengo que definirme bien qué es la libertad. Qué raro. O bueno, cómo, cómo somos tan, no sé si las palabras incongruentes, pero alguien que lo que más desea es defender su libertad y que ha estado en relaciones desde los 12 años sin parar. Porque podrías pensar que alguien que lo que más quiere es la libertad, es el que no se compromete, que no tendría relaciones, que viajaría por el mundo. Es como una relación libre, pero es que ahí es otro, otro tema muy complejo, porque es que es una relación libre, no? O sea, una relación libre que es, es poliamor, tener muchas relaciones o solo tener una, pero. Porque ahí ya solo es una libertad sexual y ni siquiera. Tal vez mi libertad puede ser un día poderte decir no te quiero ver y ya, no? O sea, la libertad creo que tiene tantos caminos y tantas cosas que también si somos empáticos con el otro y solo es nuestra libertad la que importa, pues. Habría que convencer a la humanidad de tu concepto de libertad. Para que puedan relacionarse contigo. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería tu concepto de libertad? Creo que la forma más banal de describir la libertad es poder hacer lo que se me pegue la gana, no? O sea, digamos que es como la descripción más sencilla y fácil que me viene a la cabeza. Mi libertad, en mi caso, tiene que ver con crear, con estar sano, con como mi potencial como humano, que es, digamos, yo lo que quiero es ser un poco, pues, un poco menos inculto, un poco más amoroso, viajar más, etcétera. Creo que sí, mi libertad es como mi máxima forma de expresión, como poder crear, en mi caso, arte, poder estar sano, conocer cosas. O sea, sí, tiene que ver con una forma de poderme expresar. Siento que no tengo libertad cuando estoy con alguien y siento como este... No, pues aprieta los dientes. Como un sí. Contándolo aprieta los dientes. Exacto. Porque describe la parte luminosa de la libertad y suena muy atractivo. Pero ya hablamos un tanto de la parte oscura. Claro. Es cuando coartan tu libertad, cuando no te dejan ser quien quieres ser. Claro. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde se te convirtió en algo ahí como que te arde? ¿De dónde se te convirtió en algo ahí como que te arde?